Sí, también tenemos información que compartir con ustedes en vivo y directo desde Surquillo. Justamente, Patty Seguerra está en los exteriores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y también nos tiene un caso que contarnos. Patty, buenos días. Jennifer, ¿qué tal? Buenos días. Cada año mueren en nuestro país 120 niños debido a la leucemia. Yo quiero contarte el caso de Jason, que es un niño que se aferra a la vida. Él ha sido diagnosticado con este mal y no solo esto, sino también le han dicho que tiene un tumor en los testículos. Sus padres están muy preocupados. Ellos tienen una condición humilde. Ellos vienen de Moyo Bamba, llegaron hace un año justamente para tratar la leucemia de Jason. Vamos a conversar con ellos. Aquí está la señora Emma Toctobruno, que es la madre. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a TV Perú. Usted nos decía, nos contaba que está muy preocupada por la asesoración de su pequeño. ¿Por qué él requiere de medicamentos si ustedes están en una situación complicada con relación a su economía? Sí, ante todo, muy buenos días a toda la prensa del Canal 7. Agradezco por entrevistarme. Estoy muy preocupada por mi hijo porque tiene la leucemia. Hace un año que le detectaron, pero su tratamiento es para tres años y medio. Y hago un pedido al público y a toda la gente que nos están viendo que, por favor, me apoyen para poder sustentarme acá conmigo y para poder operarles sobre su tumorcito que tiene en su testículo. Pido a todo el público que, por favor, toquen su corazón y que me ayuden. Para poder sustentar acá con todos mis hijos lo que estoy porque vengo de provincia y yo no soy de acá. Por favor, les pido que me ayuden a toda la gente que me están viendo por este niño, porque él necesita vivir todavía. Ustedes llegaron hace un año, han tenido que cambiar completamente su vida, justamente por que él pueda realizar sus tratamientos. Así es, señorita. Hace un año que mi hijita estaba acá en tratamiento. Hace un año, me decía. Felizmente, en el Hospital Neoplasicas les ha brindado el apoyo, pero requieren más. Porque ahora su esposo ha quedado sin trabajo. Así es. Estuvimos alquilando en San Luis, pero nos desalojaron, nos botaron y estamos ahora mendigando por ahí porque no tenemos en dónde estar. Gracias a Dios acá en Neoplasicas sí le brinda todo lo que es su tratamiento de leucemia. Pero aparte de eso, le falta para su buena alimentación, para su leche, porque es un niño que él no come cualquier cosa. Es algo especial para él y su leche que es bien cara. Por eso es que pido apoyo al público que, por favor, me apoyen para poder estar acá todavía haciéndole su tratamiento. ¿Es así usted que él está muy consciente del mal que tiene? Sí, él está consciente. Él dice que cualquier día cuando no le cuidemos, él dice que puedo morir. Pero él dice, cuídenme para no morir, no quiero recaer, porque él ya sabe qué cosa es esa enfermedad. Él está enterado de todo. Sí. Muy bien. Entonces, lo que nos manifiesta la madre de este pequeño, pequeño que requiere el apoyo de ustedes, amigos televidentes, para poder recuperarse. Vamos a conversar con el Padre Señor. Usted nos mencionaba que requiere ayuda, sobre todo un trabajo, porque usted quiere salvar a su niño, quiere que él supere toda esta situación. Sí, señorita. Buenos días. Yo lo que quiero es conseguir un buen trabajo, porque ahora estoy sin trabajo. Además, para sustentar a mi hijo y a toda mi familia para poder salir adelante con ellos, seguir luchando, que me apoyen todos, todos los que me están viendo y que no me defraban porque quiero salir adelante. Apoyen a mi hijo, a mi familia, a mi esposa, todo a ellos, porque ahora estoy en una situación muy crítica, no tengo trabajo, es más, este, estoy, económicamente también no tengo, no tengo recursos suficientes para seguir acá suficientemente para estar acá en Lima con mi familia, mis hijos, pero ahí estoy entre las buenas y las malas con mi familia y tengo que salir adelante y, es más, no quiero que me defraude al público, que me apoyen, que me están viendo, para, más de todo, a mi hijo, este, que lo apoyen a él y toda mi familia, señoras. Sí, señora. Muchas gracias, señor Enrique. Entonces, es el pedido de los padres, pues este niño requiere ayuda. Acá tenemos un teléfono, Jennifer, al cual nuestros amigos televidentes, que de buen corazón, pueden llamar para apoyar a este menor. Es el 949-96-177. Repito, 949-96-177. Esta familia se lo agradecerá. Requiere mucha ayuda para justamente sacar de esta situación para que pueda superar este menor la leucemia. Información que tenemos a esta hora de la mañana. Vamos contigo, Estudios. Muchas gracias, Patti. Estamos seguros y vamos a dejar incluso el teléfono ahí para que todas aquellas personas que se han sentido conmovidos, porque este es un caso realmente muy conmovedor, ayuden a estos padres de familia. Este pequeñito, Jason, necesita una oportunidad, una oportunidad que lamentablemente se da con mayor éxito, si es que se cuenta con recursos económicos. La leucemia es una enfermedad que puede ser combatida, si es que se tienen los recursos también para paliar todos los medicamentos, las plaquetas, la sangre que se necesita. Si esta enfermedad incluso es de una manera diagnosticada, temprana edad, como es la edad de Jason, es un pequeñito, aún puede revertirse, puede solucionarse, puede mejorar, incluso la calidad de vida de esta criatura, que puede ser su hijo, su sobrino, su primo, un niño que usted quiere. Así que todos estamos llamados a participar y a ayudar a estos padres de familia. En principio, cualquier ayuda va a ser bienvenida y además recordemos que el papá de este pequeñito necesita un trabajo porque también quiere generar sus propios ingresos para soportar y paliar la enfermedad de la criatura. Ahí está el teléfono, 949-906-177, por favor tome nota, cualquier ayuda va a ser bienvenida, la está tomando incluso la propia mamá, Emma Toctobruno, Emma, doña Emma, se llama la mamá para recibir pues todo el tipo de apoyo que pueda de alguna manera brindarle una mayor calidad de vida a su pequeño Jason que tiene leucemia y que también ya incluso ha generado un tumor en sus testículos, en sus genitales. Así que ayudemos todos a esta familia. Al final, la unión hace la fuerza amigos. 7 de la mañana con 17 minutos, voy a darle así rápidamente también esos enlaces de las redes sociales para que ya se nos comunique directamente con nosotros también si gusta apoyar a esta familia. Ahí está mi enlace de Twitter, es arroba gente de Sida. Y también si gusta nos puede comunicarse o puede comunicarse con nosotros a través del Facebook, mi cuenta particular. Vamos a hacer una pausa en el programa.